Las chicas jamás sabrán lo que es estar realmente solo Como un hombre, o sea, en serio, las chicas no saben lo que es realmente estar solo Y habrá alguna que diga Yo realmente estoy sola, a mí nadie me busca No digas mamadas, Mary Jane No, yo hablo de la soledad, neta la soledad, no de que no te busque el que te guste Porque con chicas he hablado de esto y dicen que nadie las busca Y te metes a sus chats y tienen 25 sin contestar Y estoy harto de fingir que no lo es Sí, a nadie le importan los hombres, ni siquiera los hombres importan entre sí Todos hemos visto que cuando una chica se siente sola Llega a subir un video o una story llorando Sin necesidad de decir lo que siente, todo mundo le va a preguntar que qué pasa Pero si un hombre lo hace, solo recibirá burlas o nadie le hará caso Ese es el flujo correcto del tiempo y es lo que pasa una y otra y otra vez Porque así debe ser, porque así tiene que ser Y los últimos años como hombre solo me han dicho Naciste para causar dolor, sufrimiento y muerte Así son las cosas, así fueron antes y así serán siempre No es posible, yo no pierdo Yo no puedo perder La fuerza es la justicia La fuerza lo supera todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derrotan Meteré todo por lo que he peleado Es como a ti ya ves Me rehuso a pasar por lo mismo dos veces Viví la depresión más horrible de mi vida Dejé ir a la persona Que más amaba con toda el alma Lloraba día y noche Pidiéndonos despertar Y le robé a un amor Que solo me hizo sentir basura Y fue ahí Donde entendí Que el sol vuelve a orizar Cosas de hombres que son verdaderamente tristes Y es que mujeres agárrense porque este pedo hasta les va a tocar un poquito el corazón Y es que mujeres quiero que entiendan que los hombres muchísimas veces cargamos con un peso Desde nacimiento Porque en sí la mayoría de hombres estamos tristes la mayor parte del tiempo Y por la sencilla razón de que desde pequeños nos enseñan que no debemos de llorar Que eso no es de hombre Que los hombres tenemos que mantener, proveer E incluso en las siguientes relaciones tenemos que pagar más citas Tenemos que ser el que da más detalles Porque eso es lo que da un hombre Y cuando recibes un poco de amor Es porque se están esforzando E incluso tus problemas no son lo suficientemente importantes Porque básicamente tienes que afrontarlos como un hombre Así que mujer Si la próxima vez tu hombre te dice Que no tiene nada Es porque simplemente Tiene miedo a contarlo Porque siente que no es verdaderamente importante Y que capaz lo vas a dejar de ver Como un hombre Uy hasta yo me pongo triste Y síganme en Instagram Y voy a seguir revelando cosas Que llegan al corazón No entiendo como vive la gente Es increíble que la gente despierte cada mañana y diga Si, otro día, adelante Como pueden hacerlo No lo entiendo Quería decirles Que ya me tienen harto ¿Por qué? Porque Todos son guapos Y talentosos Y populares Vaya Ustedes salen en todas las obras de esta escuela Y cantan todas las canciones Y dicen todos los diálogos en clase Ustedes lo tienen todo ¿Y realmente les preocupa saber quién tiene más seguidores? ¿Y quién tiene más seguidores? Perderte No quiero No resiste No soy tan fuerte Tengo una pregunta Mira a tu novio Ahora dime ¿Crees que otras chavas no quieren con él? Con esa forma tan bonita de tratar De su personalidad De su sonrisa A detener muchas Y sí Más sin embargo Él te eligió a ti A ti Y a tus cambios drásticos de humor Tus imperfecciones Pero más sin embargo Él ha estado para ti Y aún así es capaz de llamarte Mi niña hermosa Mi princesa Y lo que yo te aconsejo Es de que no desprecies el cariño que él te da Porque él poco a poco irá perdiendo el interés en ti Y luego Lo vas a ver en los brazos de otra Y vas a querer que él te dé ese cariño de nuevo Pero ¿Sabes qué? Va a ser demasiado tarde Tenlo en mente Mamá era asombrosa ¿Crees que no la extraño? Cada segundo De cada segundo día Pero te digo algo papá Se ha ido Para siempre Y ya nunca Jamás Va a volver Por eso lo lamento tanto ¡No quiero que no lamentes! Quiero a mi papá de vuelta Estoy aquí No lo estás Hace mucho tiempo que no estás aquí Si voy a tener que pasar el resto de mi vida solo Dímelo ahora Porque si vas a darte por vencido Tal vez yo haga lo mismo Pues por favor no digas eso ¡No me en serio! Esa es la gran pregunta ¿Verdad? Si hay un motivo para todo esto Para vivir Si al menos vale la pena intentarlo Pues dame una Respuesta Y si la respuesta es no Entonces mato Tenía una Una vez Y acaba con esto Y acaso te quiero todavía Quizá no he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te he querido O tal vez Nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste Este apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé Que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa Dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti No sé con este ¡Oh! que vino a alguien, se comió los churros y se fue sin pagar, pues aunque usted no me lo crea y fue él, 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 fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, y yo, ya truene ni Sofía, no me va a pegar, no don Ramón, al contrario, lo voy a felicitar, perdón, ¿cómo dijo? Yo el chavo del ocho me lo confesó todo, bueno, es que yo, yo... Y usted aceptaba la responsabilidad en vez de acusarlo, bueno, es que yo... ¿Sabe, don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre. ...y tú... ...y tú... ...y tú... No hay punto en tratar de ser algo más. No hay punto en tratar de ser algo más. No hay punto en tratar de ser algo más.